Debido a las previsiones de un intenso esteaje por la disminución de precipitaciones en el año anterior, de manera interinstitucional elaboran la Estrategia para el Combate a Incendios Forestales 2017. Esta estrategia consiste primero en una amplia coordinación en las tres instancias de gobierno, la federal, sus delegados federales, tanto de la Semarnat como de la CONAM, CONAFOR, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil y los ayuntamientos. Tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación, de suma, para poder atender los problemas de los incendios. En ella se establece la difusión de las acciones para la prevención de los incendios, además la preparación para la detección y el combate. Y debido a que el mayor número de fenómenos que se registran son consecuencia de malas prácticas del propio ser humano, las autoridades hacen un llamado a la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener el cuidado de no provocarlos. ¿Cómo provocamos un incendio? Cuando abojamos colillas, cuando hacemos fogatas o cuando hacemos uso del fuego para cuestiones de orden agropecuario y no tenemos las medidas preventivas. La estrategia está prevista para ser presentada a la población por el gobernador del estado el próximo 25 de enero. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.